Domingo trasnochado, Isabel Sarra, la diva más exuberante de nuestro cine, llega para alimentar la hoguera de las fantasías argentinas. Tengo dinero suficiente para vivir el resto de mi vida, en el lugar más hermoso del mundo. Una diva retirada se refugia en los lejanos parajes de Tierra del Fuego. Allí encuentra el verdadero amor junto a un hombre viudo que queda prendado de su salvaje erotismo. ¿Tienes algo para ofrecerme? Alma y cariño, que quiero entregártelo. Serás mía solamente, o de nadie. Isabel Sarli y Víctor Bo en El Último Amor en Tierra del Fuego, de Armando Bo. Ese será tu último amor. El último amor en Tierra del Fuego. Trasnochados, El Fruto Prohibido. El domingo, a la 1.50 por Inca TV. Donde vos estás, la tentación acecha.